Y tenemos que continuar con más del Central, lo habíamos indicado, son varias las repercusiones que se han generado a partir de las declaraciones del General Juan José Zúñiga. Y vamos a seguir hablando de este tema, tenemos entrevistas en el Central de Abia Yala. Quiero saludar en esta noche al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quistana, que está con nosotros. Juan Ramón, un gusto tenerte en Abia Yala, bienvenido. Muchas gracias Milton, un placer saludarte a ti y por tu intermedio a todos nuestros televidentes de Abia Yala. Arrancamos de inmediato, viéndolo desde dos ámbitos diferentes, desde un país democrático y desde unas Fuerzas Armadas con una ley orgánica, ¿cómo se asumen las declaraciones del General Zúñiga? Yo creo que estas declaraciones de anoche del General Juan José Zúñiga, Comandante General del Ejército, creo que han consternado al país, y no solamente al país, sino también a comunidades académicas y políticas de algunos países de América Latina. Están preguntando cada minuto qué es lo que está sucediendo en Bolivia a partir de estas declaraciones tremendamente desafortunadas, fuera de lugar, yo diría casi desquiciadas. A ver, estás hablando de unas declaraciones en un contexto de democracia. Se supone que estamos viviendo en democracia, aunque hoy día se pone en tela de juicio, digamos, la cualidad democrática en la que se encuentra el país, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquito más adelante. Pero unas declaraciones como las que ha hecho el Comandante General del Ejército, hay que analizarlas desde varias perspectivas, pero yo diría desde una, que es que tiene que ver con el Estado de Derecho, la democracia y la Constitución. Desde la perspectiva constitucional, estas declaraciones prácticamente significan una violación flagrante a la Constitución Política del Estado. Permíteme leer el artículo 243, capítulo 7, Fuerzas Armadas y Policía. Capítulo 1, artículo, voy a ir al 244. Dice, las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad. ¿Qué dice el artículo 245? Este es el más importante acerca de las Fuerzas Armadas. Es una institución armada que tiene la responsabilidad, ¿no es cierto?, de proteger la soberanía, el territorio, ¿no? Y artículo 245 dice, la organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. Esto es fundamental. No hay Fuerza Armada sin jerarquía y sin disciplina. Lo otro son paramilitares, sicarios, ¿no es cierto?, o cualquier otra cosa, ¿sí? Es esencialmente obediente. Las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes. No delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares, ¿sí? Como organismo institucional no realiza acción política. Eso dice la Constitución, no lo digo yo, la Constitución. Artículo 245. Individualmente sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones establecidas por la ley. Por ejemplo, un general que pasa al servicio pasivo, está retirado de la vida activa de las Fuerzas Armadas, puede habilitarse, ¿no es cierto?, legalmente, constitucionalmente, como un candidato a cualquier función pública, a cualquier cargo político, lo que tú quieras, ¿sí? Mientras están en servicio activo, no deliberan y no hacen acción política. La declaración del general Zúñiga es una violación flagrante a la Constitución. ¿Por qué? Porque es una declaración que tiene connotación deliberativa, pero además es una declaración que tiene un contenido político explícito. Nadie puede decir que no es política esa declaración, ¿no es cierto? Y por lo tanto ha quebrado el principio de la disciplina, ha quebrado el principio de la jerarquía y ha quebrado el principio de la obediencia a la ley. Todo el artículo 245. Sí, se ha comido, se ha pasado por el forro. Bueno, eso es en cuanto a la Constitución política. Esta Constitución se refuerza con la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen una ley orgánica, como la tiene la policía, que ha sido aprobada, creo, en 1991, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, que no se ha modificado. ¿Qué dice esa ley? En realidad interpreta el capítulo 245 y dice, los militares no pueden convocar a conferencias de prensa o a título personal hacer declaraciones políticas. Por lo tanto, segundo instrumento constitucional que ha sido violado flagrantemente. ¿No? Esto desde la perspectiva, digamos, constitucional, es un ejercicio de sedición. El Código Penal establece, ¿no es cierto?, que estas actitudes deliberativas que rompen el orden constitucional y que convocan a las Fuerzas Armadas a adoptar actitudes no alineadas con la Constitución, es sedición. No hay vuelta, no hay vuelta en esto, ¿no es cierto? Es un acto explícitamente sedicioso. ¿Por qué? Porque se atribuyen la majestad de la autoridad suprema del Estado cuando son soldados. Son soldados con uniformes, charreteras, grado, lo que tú quieras. ¿No es cierto? Y por lo tanto desconocen olímpicamente este principio constitucional. Ahora bien, cuando un general se propone hacer una declaración pública, puede hacerla. Si eso está, si eso está dentro de su competencia profesional y se refiere, diríamos, al cargo que ocupa. Por ejemplo, si un general es director general, por decirte, de asuntos humanitarios en el Ministerio de Defensa, puede convocar a una conferencia de prensa y explica las tareas de asistencia humanitaria de las Fuerzas Armadas. Eso no contraviene, ¿no es cierto? Porque no está tratando de temas políticos. Está tratando de sus funciones, diríamos, y sus competencias, de acuerdo al cargo que ocupa. Esta declaración se inscribe además en un desprecio olímpico. ¿A quiénes? Este es general, comandante general del Ejército. Él tiene dos jerarquías superiores. Tres, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el superior inmediato. El superior civil inmediato es el ministro de Defensa y la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas es el capitán general de las Fuerzas Armadas que recae en el presidente del Estado Plurinacional. Entonces, aquí, esta declaración sediciosa te plantea dos problemas. El primero, que lo haya hecho a título personal, ¿no es cierto? Y, por lo tanto, tiene que someterse a las consecuencias legales de su declaración. Dicho de otra manera, tiene que asumir las responsabilidades, ¿no es cierto?, que exige, por supuesto, una institución como las Fuerzas Armadas, la Asamblea Legislativa. Bueno, entonces, acá lo que tenemos que saber es si es que hay autorización para esta declaración, una cosa, que en todo caso podría tener límites esa declaración, que no sea política, no sea contenido político, pero esta declaración ya, digamos, desborda cualquier tipo de autorización. Así le haya autorizado el comando en jefe, el ministro de Defensa o el presidente, ya es una declaración abusiva, ¿no?, que extralimitada es una declaración ofensiva, racista, despectiva, pero además, ¿no es cierto?, desafiante al orden constitucional. Está desafiando, dice, el ejército es el pueblo armado y más o menos vamos a hacer lo que se nos antoja. ¡Ojo, ojo, ciudadanos! Nosotros somos el brazo armado del país y vamos a hacer lo que se nos antoja. Listo. Este señor, de acuerdo a la ley, a la norma, tiene ese procesado inmediatamente e inmediatamente tiene que ser condenado porque es un delito en flagrancia. La sedición es un delito flagrante. Porque le preguntaron, ¿esto es una declaración a título personal? No, dijo. Institucional, dijo. Esta es una declaración institucional. Exactamente. Por lo tanto, el comandante en jefe, por complicidad, el ministro de defensa está involucrado y el presidente. Claro. Si es que no... Por eso. Si es que no salen y dicen, no, yo nunca he dado la autorización de que hable. Ahora, bueno, ese es el primer dilema, querido hermano. El primer dilema es que comandante en jefe, ministro de defensa, y presidente, lo desautoricen inmediatamente. ¿Por qué? Porque si no lo desautorizan, tiene consecuencias gravísimas para los tres. Al comandante en jefe, proceso penal. Al ministro de defensa, juicio de responsabilidades por permitir un acto de sedición, por apoyar un acto de sedición. Y al presidente constitucional, juicio de responsabilidades por incumplimiento de deberes, porque su deber, su obligación, es preservar el orden constitucional. Y si alguien viola esto, y mucho más, cuando es su subordinado directo, el presidente está cometiendo un delito de incumplimiento de deberes. Si no hacen eso, están, están contra la pared. Ahora bien, cualquier ciudadano en este momento puede presentar una denuncia penal contra el general Zúñez. Cualquier ciudadano. Porque es un delito flagrante. Es una violación flagrante a la Constitución. Cualquier. Incluso sin ser abogado. Obviamente puede contratarse un abogado, ¿no es cierto? Y presentar una denuncia penal ante la Fiscalía. La Fiscalía tendrá que reaccionar inmediatamente frente a un delito flagrante. Ahora, claro, la percepción que uno tiene desde afuera del gobierno, ¿no es cierto?, del régimen, es que este señor no ha ido a declarar, no ha, no ha, no se ha sometido una entrevista televisiva por, obviamente lo debió hacer por voluntad propia, pero yo creo, mi impresión es que por supuesto que ha tenido la autorización del comandante de jefe, del ministro de defensa o del presidente. Cualquiera sea el caso. Esa es impresión personal. Porque nadie... Porque cuando agarra en la calle a un general y trata de entrevistarlo, no pueden abordar temas políticos, no puedo. Claro. ¿Quién en su sano juicio va a cometer un acto de sedición? Tienes que ser un desquiciado, tienes que, diríamos, estar fuera de sí o tienes que estar drogado, alcoholizado, ¿no es cierto?, o estar, ¿qué se llama?, inhabilitado mentalmente, ¿sí? Pero yo no creo que ninguna de las tres cosas esté atravesando este señor. ¿Alguna vez ha pasado esto en el país? Bueno, ahí está, José Miguel, eso es una... Milton. Perdón, Milton, esa es una pregunta importantísima. Hemos retrocedido 40 años en la democracia. Así, estoy... Es decir, hemos retrocedido 38 años con el golpe de estado de la señora Áñez y Calimán, ¿no? Calimán lo que ha hecho ha sido generar un quiebre del orden democrático, constitucional, hace tres, cuatro años, cuatro años, ¿no? Pero diríamos que esta conducta sediciosa, abierta, desafiante, no la hemos visto hasta la salida del régimen militar, de la dictadura militar, que se produjo con el general Bildoso, que transfiere el gobierno al presidente Hernán Silesuazo en el 10 de noviembre o de octubre, creo, de 1982. Antes de él, este tipo de declaraciones eran muy comunes, de militarotes, de gorilas, ¿no es cierto?, golpistas, narcos, corruptos, vendepatrias. Era muy común desde la dictadura, desde barrientos, desde 1964 en adelante, tenías este tipo de actitudes, ¿no es cierto?, antidemocráticas, autoritarias, abusivas, amenazadoras, insidiosas, ¿por qué?, pues, estás en un régimen autoritario, estamos en una dictadura, entonces, los generales se creían los dioses del Olimpo, los generales creían que tenían facultades, ¿no es cierto?, extraterrenales, ¿no?, se pasaban por el foro de la constitución, esa misma conducta de García Mesa, de Arce Gómez, tiene este general, este general ha asumido conductas autoritarias, dictatoriales, que ponían a la sociedad contra la pared, estamos viviendo una dictadura, por lo tanto, tenías una pistola en la cabeza, bueno, por lo tanto, es un quiebre constitucional, es una regresión, diríamos, a prácticas autoritarias, pero lo hace delante de un contexto democrático, delante de la asamblea legislativa plurinacional, delante, se supone, de un gobierno democrático, ¿no es cierto?, y delante de una ciudadanía que ha construido con tanta dificultad esta democracia, ¿cuánto le ha costado a esta democracia, hermano, estar hoy día en pie, este señor nos ha hecho retroceder 40 años, y con un discurso además, con un discurso obtuso, con un discurso anodino, diciendo que las fuerzas armadas son el custodio de la sociedad, del país, este señor no tiene la más mínima idea de la historia de las fuerzas armadas de los últimos 200 años, y además que dice ser un soldado de la patria, ¿de qué patria?, no sé de qué patria estará hablando, porque lo primero que ha hecho ha sido patear, agarrar a patadas la constitución política del Estado, un soldado no hace eso, Bolívar en 1824, 1825, lo que decía era eso, maldito el soldado, ¿no es cierto?, que apunta a su pueblo, una condena, ¿no es cierto?, absolutamente transparente, y lo que este señor ha hecho es justamente, ¿no?, amenazar al pueblo boliviano de que en caso de que un ciudadano como Evo Morales se postule, sea candidato, ¿no es cierto?, el ejército se va a tomar la libertad, imagínate, de vetar. Ya está de detenerlo. No, y hasta de detenerlo, se ha convertido, no, ya no es un generalote, es juez, es fiscal. Claro, porque quien detiene además, en todo caso, vendría a ser la policía. ¿Cuándo actúan las Fuerzas Armadas cuando no hay un orden democrático y las Fuerzas Armadas pueden actuar? Pero él dijo incluso lo detendríamos. Sí, fíjate el exceso, fíjate la prepotencia, porque además lo dice con una carga de odio, ¿no?, de desprecio, claro, porque es el indígena, a pesar de que este señor proviene de una familia humilde, pero es de los resentidos, ¿me entiendes?, es de los doble caras, ¿no es cierto?, aquellos que desprecian su propia identidad, claro, se ha convertido en general. Pero bueno, yo creo que estas declaraciones nos trasladan a los días más oscuros de la dictadura, y entonces está en manos del presidente a ratificarlo y por lo tanto admitir que hay una conducta sediciosa y otorgarle impunidad o destituirlo lo más rápido posible, porque el daño que le está provocando al gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca es irreversible, es un daño brutal, porque está exponiendo un gobierno débil ante un generalote, es decir, la capitulación de la autoridad constitucional y democrática de Luis Arce se va por la letrina, si es que no lo cambia. ¿Qué debería hacer? ¿Qué está en la ley que debería hacer? ¿Qué es lo correcto? El presidente es lo primero que tenía que haber hecho. ¿Quién lo debería procesar? No, debería destituir al comandante en jefe, primero, porque es la autoridad máxima, no lo destituye él y se va a someter a un juicio, a un proceso penal, no es juicio de responsabilidades por incumplimiento de deberes. Se supone que debería destituirlo incluso el ministro de defensa para que no llegue la crisis de desobediencia militar, de insurrección y de sedición hasta el nivel más alto. En realidad, Arce lo que debía hacer es lavarse las manos y decirle a Novillo, ¿no es cierto?, a su ministro, decir, oye, despachalo, porque este me está generando un problema. ¿Por qué? Porque estamos haciendo, como país, estamos haciendo el papel de payasos ante las democracias latinoamericanas. Somos el asmerreír de América Latina y del mundo. cuando tienes un generalote que viola la constitución, desafía el orden constituido, la democracia, el estado de derecho y desafía al pueblo boliviano, ¿no?, con levantarse en armas simplemente por el capricho de que no le gusta, imagínate eso, un candidato. Entonces, el gobierno frente a la comunidad internacional va a quedar, ¿no es cierto?, como un gobierno no solamente extremadamente débil, sino con toda su legitimidad socavada. Y entonces, este señor está viendo las puertas a otros actos sediciosos, porque mañana, mañana, va a venir un sargento y le va a plantar la desobediencia a un general y le va a decir, ¿y usted qué se cree? Yo soy sargento. Si Zúñiga ha desafiado la constitución, ¿por qué no lo voy a desafiar a usted? Y pasado mañana va a venir un coronel y se va a pelear a puñetes en el patio de honor de algún cuartel. Y pasado mañana va a venir una pequeña unidad que se va a levantar en armas porque no le gusta Zúñiga o porque no le gusta el presidente Arcio o porque no le gusta el MAS o porque no le gusta vivir hoy día en democracia. Es decir, ha abierto las puertas del infierno. Ahora, Eduardo Rodríguez Belzeb publicaba y comenzaba a hacer una lista. Dice autoprorrogados, autoridades en el órgano judicial autoprorrogados, militares desobedientes, elecciones judiciales paralizadas, leyes sin promulgar. O sea, ¿se van sumando este tipo de hechos que van también contra la ley y la constitución? Exactamente. Mira, este es un peldaño más, es un peldaño más, ¿no es cierto?, en el desmoronamiento de la democracia. El Poder Ejecutivo a la cabeza de Arcio y Choquehuanca se están llevando la democracia por delante, están aplastando el orden democrático. Mira, primero, lo que han hecho desde el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, a través de sus operadores políticos, lo que han hecho ha sido fragmentar la Asamblea Legislativa. Permitir que la Asamblea Legislativa hoy día sea aplastada por otro órgano del Estado que es el Poder Judicial. Pero, ¿qué tipo de Poder Judicial? Ilegal. Que ha violado la Constitución. Es decir, un Poder Judicial de facto y hay un golpe de Estado Judicial resulta que termina de aplastar la autoridad, es decir, la primera autoridad del Estado que es la Asamblea Legislativa. El primer órgano del Estado. Desacata sus disposiciones, torpedea sus decisiones, desconoce las resoluciones de la Asamblea Legislativa. ¿Para qué está la Asamblea Legislativa? ¿Para qué están los diputados y senadores? Deberían renunciar a sus cargos y decir que vengan los magistrados del Tribunal Constitucional y tomen el mando de la Asamblea. Primera cosa, primera cosa, hermano, han destruido, están destruyendo la institucionalidad de la Asamblea Legislativa desde el gobierno de Arce. Segunda cosa, han destruido el orden institucional del ámbito de la justicia. Han prorrogado a magistrados que ya han cumplido, ha penecido su ciclo, digamos, constitucional. ¿No es cierto? Los han prorrogado, les permiten hacer sentencias constitucionales de manera ilegal, tramposa, amañada, ¿no es cierto?, para favorecer al gobierno. Por lo tanto, hoy día estamos frente a un golpe judicial contra la Asamblea Legislativa. ¿Sí? Tercero, han perforado la autoridad del Tribunal Supremo Electoral colocando un vocal a dedo, dando un golpe de Estado de la noche a la mañana, sacando a una vocal a la que nunca le han informado de que tenía que ser, no, y tienes un vocal hoy día, tienes un Tribunal Supremo Electoral que carece de legitimidad, de autoridad, ¿lo ves? Atawichi, Atawichi, parece el vocero de un partido político, ¿no es cierto?, desnaturalizando la autoridad y la legitimidad del Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral tiene que ser, ¿no es cierto?, una autoridad impecable, de la cual ningún ciudadano puede dudar de su imparcialidad electoral, y lo tienes a la Atawichi, Atawichi, como vocero del Lucho Arce, ¿no? Entonces, has destruido la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral, y a continuación, destruyes la unidad de las organizaciones sociales, las destruyes, además, para agregar, lo que haces es envilecer algunos medios de comunicación social, ¿no es cierto?, para que toda su artillería apunten contra los adversarios del gobierno nacional, es decir, el arcismo ha dejado de ser un proyecto político para secuestrar la democracia, bueno, lo que faltaba el cherry de la torta era que un general, ¿no es cierto?, se insubordine, rompa el orden constitucional, ¿no es cierto?, desobedezca la constitución, exprese opiniones políticas, amenace, ¿no es cierto?, y desacate la ley, era el cherry, por eso te digo, si se le permite a este señor, si se le permite a este señor permanecer en su cargo, olvídate, la democracia en este país está al garete, está por los suelos, lo que hay que darles es extrema unción, ¿no es cierto?, hay que despedirlo en un cortejo fúnebre para decir chau, chau, democracia, aquí está la dictadura arcista, ¿quién vive ahora? Arce y su dictadura. Juan Ramón, ya para ir cerrando, tú decías las declaraciones que han realizado y la entrevista que ha tenido es realmente muy evidente, o sea, es difícil creer que alguien que ha estado en las Fuerzas Armadas, que es un general de las Fuerzas Armadas, desconozca su ley orgánica de las Fuerzas Armadas, desconozca la constitución política del Estado y de esa manera vaya a realizar declaraciones tan evidentes de manera política. Un órgano del Estado que también lo has manifestado está sobre otro órgano que todavía debería ser el primer órgano del Estado como el legislativo. ¿Habrá algo detrás de todo esto? ¿No será realmente algo que se salió de él? Digamos que ha salido del guión, no, yo no creo, personalmente no creo, yo creo que es una determinación del arcismo, del presidente Arce para darle carta blanca y que haga una declaración tan temeraria. Pero bien, la pregunta es ¿quién es el declarante? Esto es lo que hay que preguntarse también, no solamente digamos los efectos jurídicos, políticos, institucionales de la declaración, sino ¿quién es el declarante? ¿Y qué consecuencias tiene al interior de las Fuerzas Armadas y para la democracia? Pero eso nos va a tomar mucho tiempo. Brevemente, ¿quién es el declarante? Para, digamos, para salir de la sospecha. El que declara es el general Zúñiga, es el niño mimado de Luis Arce, es el hombre de confianza de Luis Arce. Su característica, este señor proviene del mundo de los servicios de inteligencia del ejército, por lo tanto un tipo tenebroso, un tipo sucio, ¿no es cierto? un tipo chueco, porque los servicios de inteligencia del ejército y de la policía son mugres, ¿no es cierto? Venden información, trafican con información, persiguen, intimidan, te observan, etcétera, etcétera. Es lo más sucio que tienen, digamos, los organismos de seguridad del Estado. De ahí proviene, más o menos, de la cloaca del ejército, ¿no es cierto? Bueno, Arce lo reivindica, este señor nunca debería haber sido ni siquiera coronel, peor general, ¿sabes por qué? Porque no tiene méritos profesionales, es uno de los tipos que estaba colgándose de las listas. Bueno, en el ejército, tradicionalmente, para ser breves, se valora, siempre se ha valorado en este y en otros ejércitos del mundo la meritocracia. Son comandantes generales del ejército, la fuerza aérea, la armada, comando en jefe, lo que tú quieras, los mejores oficiales. Este es de los peores. Antes de ser general, era 48, estaba en el puesto 48, no estaba entre los 10 primeros, no, 48 de 68, ¿sí? Primer dato, incompetente, mediocre, ¿no es cierto? Que ya debería estar en su casa, primera cosa. Segunda cosa, se lo ha habilitado para ser general ilegalmente, no, no solamente porque no, no tenía los méritos profesionales, sino porque este señor ha eludido las normas básicas para el ascenso a generales y tiene, hay unas condiciones, haber hecho años de frontera, tener la puntuación suficiente como para aspirar a esto, es decir, tienes que habilitarte para una competencia de generales, por lo tanto, de los mejores, 48. Bueno, tercer dato, pero este señor no cumplió con la frontera, ni siquiera está en la frontera, ¿no? Ni siquiera tenía un cargo que debería habilitarlo para ascender a general. Bueno, tercer dato, el más escabroso, este señor es un delincuente, es un ladrón, es un ratero. Yo creo que no debería decirlo yo, ¿no es cierto? En realidad, el, este señor ha sido procesado por el, por el ejército, ha sido procesado por el ejército, ¿sabes por qué? Porque cuando era comandante, teniendo coronel, comandante del regimiento de infantería motorizado, Max Toledo, de Viacha, se robó la plata. Aquí está la declaración, no lo dice Juan Ramón Quintana, lo dice el cajero habilitado del regimiento, que es un informe al comandante general del ejército, y te voy a leer así rapidísimo, dice, he entregado al general, al coronel, no es cierto, Zúñiga, todos los saldos correspondientes a la alimentación de los soldados, alimentación de los soldados, les ha sacado el alimento del estómago, pago de la renta de dignidad, pago del bono Juancito Pinto, combustible, y todo, y el cajero dice, desconozco dónde se han ido esos recursos, ¿cuántos son? 344 mil 942 bolivianos, bien, dice, para el pago de la renta de dignidad, el regimiento cubre cuatro puntos móviles, el ejército paga la renta de dignidad en áreas rurales, dice, la jacharaña Santiago de Chayapa y San Pedro de Curaguara, en cuyos puntos establecidos nunca se canceló, tan solo se pagó en la ciudad de Viacha, dice, y la documentación requerida para dar cuenta sobre este efecto, como ser las certificaciones de las autoridades, fueron mandadas a fabricar, han falsificado documentos, ¿no es cierto?, que han suplantado firmas para justificar el pago, entonces, miles, otra cosa, dice, los dineros para pago de viáticos y gastos operativos no fueron ejecutados y los tiene en su poder mi teniente coronel Juan José Zúñiga, no gastó un solo centavo del dinero que se recibió por la suma de 69 mil bolivianos, me ordenó de la misma manera, el dinero recibido para el pago de los bonos correspondientes a esta gestión, el coronel Zúñiga lo tiene en su poder en la suma de 2 millones 355 mil bolivianos, así también para el pago de viáticos y gastos operativos de 58 mil bolivianos, se ha quedado con toda la plata, es un ratero, es un general ratero, comandante general del ejército, ¿y qué dice?, ¿no?, inclusive dinero que el ejército otorga a las pequeñas unidades para maniobras, dice, el desembolso de dinero para las maniobras en Patacamaya, tenían que ir de viaje a Patacamaya, por la suma de 70 mil que salió en diferentes partidas para la compra de 30 baterías y otros, no fueron ejecutados, vale decir que no se compró nada, bueno, esta es la evidencia, este es el sumario, aquí están todos los antecedentes de este general, ¿y pese a eso es general?, bueno, hombre de confianza, confianza del presidente, el soplón número uno, al llegar, fíjate, después de ser un ladrón, después de ser procesado, después de que no tenía que ser comandante del ejército ni general, llega a ser comandante del ejército y si le roba a una unidad más o menos 3 millones de bolivianos, ¿te imaginas?, hoy día tiene bajo su mando 80 regimientos o unidades, ¿te imaginas lo que está ocurriendo con ese ejército? La desinstitucionalización, este señor ha aplicado la fórmula banserista como la del presidente Arce, a los amigos todos, a los enemigos la ley, a los mejores oficiales los ha castigado y lo que ha hecho ha sido que a los peores les ha dado los mejores cargos, es decir, ha quebrado lo que se llama, ¿no es cierto?, la carrera profesional, hay gente que está 30 años todos los días sagradamente, ¿no es cierto?, compitiendo para llegar a ser general o para llegar a ser comandante, es decir, a los peores, al lastre, ¿por qué?, porque este señor es un lastre y este lastre ahora es comandante del ejército y en su condición de comandante ejército a lo que más le teme es a la lucidez, a la inteligencia, ¿no es cierto?, al profesionalismo de los mejores porque es de los peores y entonces, ¿de quién se rodea este?, ¿de los mejores?, no, del lastre, de los peores, por lo tanto, ha pulverizado, digamos, la carrera profesional, ¿sí?, lo mismo, una mentalidad banserista, es decir, ¿por qué es comandante ejército de Arce?, se supone que Arce, que ha dicho que lucha contra la corrupción, ¿no es cierto?, que etcétera, etcétera, resulta que su comandante ejército es un ladrón, está rodeado de ladrones, ¿qué decía Banser?, por eso yo le atribuyo a Arce, ¿no es cierto?, esta especie de cualidad banserista, ¿qué es lo que decía Banser?, prefiero un gramo de lealtad a una tonelada de inteligencia, ahí está la tonelada, esa es la lealtad, fíjate, una lealtad que hoy día está poniendo en jaque la democracia, que hoy día desafía el orden constitucional, y entonces tenemos un ejército quebrado, moralmente, diríamos, ¿no es cierto?, socavado, es un ejército deliberante, y por lo tanto, con una democracia que está amenazada con la punta del fusil. Y revisando las declaraciones, y con esos antecedentes, Zúñiga afirma que Evo Morales es un mitómano y un demagogo, advierte que la revolución, se gesta una revolución de colores. No, mira, es, por eso te digo, mucho depende del sujeto, yo no quiero descalificarlo tanto, ¿no es cierto?, es tan mediocre, es tan ignorante, que fíjate que en su declaración lo ha comparado al general Banser con el general Juan José Torres, y ha dicho que el general Banser es un tipo que ha hecho muchas cosas por el país, a un tipo que lo ha matado a un general del pueblo, a un general demócrata, que estaba llevando adelante un proceso de la asamblea popular para democratizar, es decir, un dictador, un criminal para este es su Adalid, ¿qué te parece?, político, y al mismo tiempo dice que lo admira a Juan José Torres, es decir, a la víctima, lo que hace es apología del verdugo para decir que ama a la víctima, tienes que ser desquiciado, ¿no?, es decir, ¿cómo puedes entender que quieres, que amas al verdugo, ¿no es cierto?, y también admiras a la víctima, este señor necesita un psiquiatra, bueno, es una pose obviamente demagógica, ¿no es cierto?, yo te diría, es un fariseo de uniforme, por eso el ejército está recibiendo el golpe más brutal a su imagen institucional, el ejército no se va a poder despojar del daño que le está causando este señor a la carrera profesional, a la imagen, al prestigio, hoy día estoy absolutamente seguro de que hay oficiales en las fuerzas armadas que están detestándolo a este porque este los está haciendo quedar a su institución como una institución realmente miserable, porque ¿qué tiene? si este es un general que hace esas declaraciones miserables, ¿no es cierto?, tienes un ejército de miserables, ¿no?, pero yo no creo que el ejército esté lleno de miserables, yo creo más en la excepción, diríamos, hay varios como este que deben estar esperando su turno también para, ¿no es cierto?, para deliberar, pero este es de los peores en los últimos 40 años, es de la naturaleza de Calimán y la de García Mesa o la de Luis Arce Gómez, los pones a un psiquiatra que mida, digamos, su conducta, ¿no es cierto?, y que vea sus reflejos y que analice su mentalidad, etcétera, etcétera, yo no creo que disienta de mi propio diagnóstico como sociólogo y decir que estos realmente, señores, están educados en el caldo de cultivo, diríamos, del autoritarismo, de la mediocridad, de la incompetencia y de la deshonestidad, digamos, este señor es más deshonesto, debería estar en la cárcel, hay que decirlo así, de frente, debería estar en la cárcel y lo que hizo Arce fue llevarlo a ser general, ilegalmente, tramposamente y Arce lo que hizo fue hacerlo comandante de ejército, cuidado que mañana este aparezca de ministro de defensa, ahí estamos quebrados. Y las horas van pasando además, han pasado 24 horas y hasta ahora no hay un pronunciamiento de ninguno de sus superiores y seguramente vamos a estar atentos y todos los que hoy opinaban del tema decían esto, se espera un pronunciamiento de los tres inmediatos superiores, el comandante en jefe de las fuerzas armadas, el ministro de defensa y el comandante en jefe y el presidente Luis Arce. Así es. Vamos a estar atentos entonces. Dios nos libre de los Zúñiga y de sus padrinos. De verdad, el país se está yendo al garete, la democracia se está desplomando, se está vaciando el Estado de Derecho, creo que hay que pararla, creo que es hora de parar, pedirle, invocar al presidente Arce que se tome un baño, ¿no es cierto?, de templanza, que se tome un baño de serenidad, el país no está para tolerar estos desquiciamientos institucionales, el país no está más para tolerar golpes, peor autogolpes, cuidado que después los autogolpes terminen en un enfrentamiento brutal en el país que nadie quiere, que ojalá el presidente, su vicepresidente, sus ministros se tomen un baño de templanza, logren sobreponerse a esta crisis y que ya no es política y es una crisis de Estado, están violando la Constitución, logren recomponer la economía y terminen su mandato, ¿no?, para que el país tome las decisiones inteligentes el próximo año, a menos que este señor, un gángster, ¿no es cierto?, use las armas para privarle de democracia al país. Gracias, Juan Ramón, muy amable. A ti, gracias. Nosotros cerramos así esta entrevista y hacemos una pausa en el central de Avia y a la enseguida volvemos con más. ¡Gracias!